Atención todos, la espera ha terminado Atención todos, la espera ha terminado Son unas figuras muy chidas para que puedan agregar a su colección Pero que mejor que hacerle un chido review a esta representación del emperador del universo Así es que, ya saben, vamos Así es que demos inicio al review del Golden Freezer de la Dragon Ball Como ya es acostumbrado, lo primero que analizaremos es el empaque de este figurón Que como vemos al ser de una línea económica, este figurón no viene en una caja sino en un chido blister Que está muy llamativo Incluye el logo de Bandai América, el nombre de la saga, en este caso Dragon Ball Zupa También incluye una ilustración muy épica del emperador del universo en su forma más fuerte Esta figura pertenece a la línea Dragon Ball Evolve Y el personaje al que representa es Golden Freezer En la parte posterior volvemos a ver el logo de Bandai América Así como el gato con botas de Toei Animation Indicándonos que nuestra figura es completamente original También nos incluye una muy chida foto de las figuras de esta serie En este caso al ser el empaque de Golden Freezer, el viene hasta adelante Y bueno, ya están listos para ver a este muchachón Pero para eso necesitamos nuestro poderoso cúter Recuerden cortarlo de aquí abajo para que su blister quede sin ningún problema Por si quieren volver a guardar su figura o simplemente guardar el blister en su colección Bueno ya, no pasó nada, ¿no? Y podemos ver ahí está nuestro blister inmaculado Y nuestro figurón del emperador del universo A primera vista se ve bastante bien Se ve que tiene un muy buen trabajo de pintura Se ve demasiado detallado Y la escultura también se ve que está genial Creo que es una muy buena figura, es una muy buena pieza para la colección Pero recuerden que hasta quitar la protección del plástico Vamos a ver realmente los acabados de este figurón Y wow La verdad es que está muy bien pintado Así a primera vista se ve bastante bien este Freezer Creo que está muy bien detallado Y la pintura es... no sé... Da esa sensación como incluso como si fuera un poco de metal Creo que está bastante bien hecho Y puede ser un gran contendiente a ser la mejor figura de esta serie Pero como ya saben vamos a analizar la pintura, la escultura y las articulaciones De este figurón para ver que tan chido está Así es que vamos Y lo primero que vamos a analizar es la pintura Que como ven simplemente es magnífica E incluso es la figura que está más detallada Ya que en sí toda la figura está pintada No es de... como en las otras figuras pasadas Que realmente el plástico era de ese color Incluso les puedo llegar a decir que es una pintura Que puede llegar a igualar la calidad de las SESH Figuarts O incluso de la Shodo Realmente no hay falla Salvo, bueno, un detallito que vi aquí Que salió en mi figura Es que aquí tiene como un llegue Pero bueno, ese es un pequeño detalle Que salió yo creo en mi figura En otras figuras no debe tener ese detalle Y la verdad por el precio Es que realmente me sorprende La calidad de pintura de esta figura Ya en el blister se veía bastante bien Pero fuera del blister La verdad es que es una figura sorprendente Y estoy muy, muy feliz Por haberla adquirido E incluso los detalles de la cara Vemos que están súper bien delineados Y si les soy sinceros Para mí no es mi representación favorita Del emperador del universo Ya que sea medio dorado Como que no me late tanto Pero tengo que decir Que esta figura realmente me gusta mucho Que se ve bien E incluso me hace como cambiar un poco Ese sentimiento que tenía de ver a Freezer así dorado Creo que realmente se ve bastante bien Tiene unos detalles que la hacen ver súper chida Puedo decir que esta figura Esta en especial de las Dragon Volleyball Puede quedar muy bien con las S.H.F.Wards Pero lo que me encanta Es que incluso en el cromo Hubo un cambio de tono Si se dan cuenta Hay como tonos dorados Como si fuera oro Y en los músculos O en el bíceps Es como si fuera un tono Un poco más cobrizo Tal como lo vimos en el anime Y sin duda Creo que esta figura Puede ser una de las favoritas De toda esta serie O incluso de todas las Dragon Volleyball ¡Maldición! Ahora vamos a analizar el tema de la escultura Y si como ya veíamos En la pintura era magnífico En la escultura no deja nada a desear Es una escultura estupenda Que refleja la perfección Al emperador del universo Vemos que toda su escultura Todos los bíceps Están muy bien definidos Están muy bien marcados Se ve tal cual como lo conocimos en el anime Y es algo que es muy de agradecer A nosotros los coleccionistas Que realmente adquirimos las figuras Por el aprecio que tenemos del personaje Y verlo que lo reflejan De una forma muy bien hecha Todavía hace que se sienta bastante bien Haber adquirido este tipo de figuras Creo que no tiene ninguna falla O sea, desde los brazaletes Que tiene aquí abajo La musculatura de Freezer El tamaño El acabado O sea, creo que es una figura Que está magníficamente hecha O sea, ustedes la pueden ver Y pueden llegar a pensar Incluso que tiene la calidad De una figura japonesa Recuerden que esta figura Está manufacturada Por Bandai América Y la verdad Y la verdad Es que se lucieron Tal vez en escultura Si hay que mencionar algo Es que me hubiera gustado Un poquito más Que el rostro del emperador Del universo Fuera un poquito más fino Se ve un poquito cachetoncito Si lo ven ahí Pero vaya Eso solo es por mencionar Algún punto De ahí en fuera La verdad es que se ve magnífica Claro que sí Y vean En cuanto a tamaño Creo que sí queda más ad hoc Es raro Pero queda más ad hoc La Dragon Ball Junto a las SH Rewards O sea La escala es casi perfecta A diferencia de la SH Rewards De Freezer Que es un poco más alta Aquí vemos que le llega Aproximadamente al hombro Y si ven en el anime Realmente Freezer Le llega más o menos al hombro Está un poquito más chaparrita Un poquito nada más Pero creo que le queda Bastante bien E incluso le da como Más maldad a Freezer Que sea un ser tan pequeño Uy Haré como que no vi eso Y que sea tan poderoso ¿No? ¿O ustedes qué opinan, bros? Ahora En cuanto a articulaciones Vamos a ver qué tal Eh No le he querido mover Un poco aquí a la cabeza Siempre están Las Dragon Ball Al principio Están como un poco duras Hasta como que Las truenas Como que vienen pegadas Espero no romperla Vean Como que tiene un pegamento Que la hace regresar Parece que en este caso El pegamento Viene como más Más duro Pero bueno Si la quisiéramos acomodar De un lado No hay ningún problema Se queda acomodada así Entonces podemos girar la cabeza Sin ningún problema Salvo ese Ese detalle que tienen Que por lo regular Vienen pegadas Pero en este caso No quiero moverle de más Porque no quisiera romperla Realmente es un figurón Me sentiría muy mal De estropearla Entonces bueno Vamos a dejarla así Aparte que la voy a posar Viendo de frente Porque es como más retador Es como más imponente Este Frieza En los hombros Aquí sí Para que vean Les voy a comentar Un detalle Que tiene la misma articulación Que tendría por ejemplo Broly Full Power Y Jiren Que no es una articulación De mariposa Como en el caso De Vegeta O de Goku Sino simplemente Es una articulación Por pec Ahí se ve Totalmente clara Miren Aquí lo podemos ver Por ejemplo En el caso De Goku Ultra Instinto Tiene una articulación Tipo mariposa Ahí Que le ayuda A disimular mucho Esta articulación Si se llega a ver Un poco ahí El pec Pero está muy disimulado Porque está muy cerrado El músculo En el caso de Frieza Está totalmente abierto O sea Aquí deberían de haberle Puesto un poquito De músculo Al igual que Goku Para que esa Esa articulación Sea mucho más disimulada Ahora regresando Al tema de las articulaciones Vemos que tiene Una articulación sencilla En el codo Una articulación De 360 grados En lo que es la muñeca Y una articulación De bisagra En el puño Para darle más movilidad En la otra mano Eh Ay Aquí no se dobla Aquí la articulación Del otro brazo Está un poco más rígida Pero bueno Ya Le empleé Un poco de forma Le puso un poquito De fuerza Ya se aflojó Un poco aquí Pero Vean Puede ser un poco Frágil esta parte Creo que con la fuerza Que le pusimos Ya está bastante bien Para que se pueda rotar En las Dragon Volleyball Por lo regular No tienen Cambios de puños Como es en el caso De las Dragon Stars O de las SS Triwards Y este Está bien Que le hayan puesto Un puño Y un dedo Señalando Aunque tal vez Este no sé Para algunas poses O sea Siempre lo vas a tener Que posar así Como haciendo El poder de Freezer Como señalando Lanzando su poder Y no lo vas a poder Poner tal cual Como golpeando algo O Si pero se va a ver Un poco raro Como que va a estar Golpeando de un lado Pero del otro lado Va a estarte Picando las costillas Ahora En la parte del abdomen Tenemos una articulación En medio del abdomen La cual le brinda De una posibilidad Extrema Y superior A este Freezer Cosa que por ejemplo Las Dragon Stars No tienen Y las SS Triwards Si tienen Pero recuerden Les vuelvo a decir Una SS Triwards Cuesta alrededor De 5 veces más Que esta figura En la parte de la cintura Tenemos una articulación La cual también Nos permite girar 360 grados Si quisiéramos No sé para qué Pero bueno Lo podemos hacer Y algo que me está Gustando demasiado Que bueno Es del tema De pintura Es que a pesar De que yo la rote No se ve Que está raspando La pintura Que se vaya a caer Es una pintura Muy buena Es una pintura Que puede aguantar Y que me gustaría Saber que pintura Es para hacer Algún custom Porque esta figura Con la fricción No se cae Está muy bien pintada Y está muy bien hecha Vean Y sin rastro De ficción En cuanto a las piernas Tenemos igual Como ya vimos En las Dragon Volleyball Tenemos una articulación Esférica La cual brindan De una posibilidad Extrema A estas figuras Que estaría Super genial Que las emplearan En las Dragon Stars Porque es Simplemente Es imposible Posar una Dragon Stars De esta forma Y creo que sería Algo que las elevaría Demasiado Porque si algo Tienen tal vez Las Dragon Stars Es un poco El tema De la posibilidad Y si pudieran Hacer esta Digamos esta figura Crecerla a 6 pulgadas Sería un digno Contrincante Contra las SS Jewards En el caso De las rodillas Tenemos una articulación Sencilla La cual está Muy bien disimulada O sea incluso Así flexionada La rodilla Si se nota La articulación Pero se ve Bastante bien Y en cuanto a los tobillos Al igual que en las muñecas Tenemos una articulación De 360 grados Por medio de un pec Y aparte Tenemos una bisagra La cual le brinda De mayor posibilidad A este fuiza Y también no vamos a descartar La articulación Que tiene en la cola La cual se puede girar Ya que se puede mover 360 grados De un lado a otro E incluso En la mitad de la cola Tenemos otra articulación La cual Nos ayuda a posarlo Mucho más chido Entonces estamos viendo Que realmente Estos chavos De Bandai America Están tratando De entregarnos Un muy buen producto Porque simplemente Esta cola La pudieron haber Entregado en una parte Tal cual Así Si me la hubieran entregado Así Pues tampoco tendría Ningún problema Se ve bastante bien Pero dicen No sabes que Vamos a darle Una articulación Para que la puedas Posar como tú quieras La pintura Podría haber sido Totalmente dorada Pero no Dijeron no Hay que ponerle Los tonos que tiene En el anime Y este Por lo regular Todo el cuerpo Es dorado Y las extremidades Son en color cobre Realmente creo Creo O sea Sinceramente Que se lucieron Con esta figura Y este magnífico Freezer De la Dragon Volleyball Cuesta 300 pesos O lo que sería Aproximadamente 15 dólares Y mide Aproximadamente 11 centímetros Ahora vamos a compararlo Con las otras dos figuras De esta Wei Y aquí lo vemos Junto a Goku Ultra Instinto Y junto a Jiren Full Power Ahora vamos a compararla Junto a algunas SH Figures Y aquí lo vemos Junto a Goku Super Saiyan Blue Y junto a Jiren De la SH Figures Y vemos que este Golden Freezer No desentona Para nada Con estos dos Figurones Ahora vamos a compararlo Junto a algunas figuras De la Dragon Stars Y aquí lo vemos Junto a la nueva versión De Goku Super Saiyan Y junto a una De las mejores figuras De la Dragon Stars Gogeta Super Saiyan 4 En este caso Si se ve un poco Más chaparrito Este Golden Freezer Pero como ya es Acostumbrado en el canal Los voy a dejar Con unas imágenes Chidas Para que puedan gozarlo En todo su esplendor En todo su esplendor Como vieron a este Golden Freezer Mis bros Yo creo que este figurón Es una magnífica representación Del emperador del universo En su forma más fuerte En la cual no escatimaron Para nada Ni en la escultura Ni en la pintura Ya que como vimos Es una de las figuras Más detalladas Que he visto De Bandai América Y a pesar de ser De la línea más económica De figuras articulables De Dragon Ball No decepciona En lo absoluto Y por lo cual Es totalmente recomendable Para añadir a la colección Y muchas gracias A todos Por ser unos rifados Guerreros Saiyajins Apoyando el canal Aprovecho para recordarles Que a los 6000 suscriptores Tendremos el primer en vivo En el canal Así es que si no se han suscrito Porfa hagan paro Y suscríbanse Y bueno Espero que les haya gustado Este video Si es así Ya saben Manifiéstense Dejando su poderoso like Comenten Que les pareció Este Golden Freezer Y toda la línea De la Dragon Ball Les gustaron estas figuras Les gustaría incluirlas En su colección Recuerden que me pueden comentar Que más les gustaría Ver en el canal Y algo que también está muy muy chido Es nuestro gran grupo de Facebook En el cual podrán subir fotos De sus colecciones Las cuales iré mostrando aquí Como la chida colección De nuestro bro Brian Morales Que nos muestra Dos de las mejores representaciones De Goku Ultra Instinto La versión de la Figurized Standard Y la versión de la SH Fewords Gracias Brian Por mostrarnos Tu rifada colección O como la chida Y amplia colección De nuestro bro Yeyo Ramales En la cual vemos Una amplia selección De SH Fewords Y Dragon Stars Gracias Yeyo Por compartirnos Y mostrarnos Tu rifada colección O la colección De nuestro amigo Jorge Motolinia En la cual nos muestra Como va su chida Colección de SH Fewords Y vemos que tiene Varias de las más chidas Gracias Jorge Por mostrarnos Tu colección De SH Fewords Muy rifada Y como ya se la saben Es hora de mandar saludos A los amigos Que me lo pidieron En el video pasado Y les mando Un muy chido saludo A Harry Lima Todd Chistes Axel Alba Fernando Sánchez Mr. Black Black Dalagon José Carlo Enrique Galindo José Antonio García Gael Emiliano Cárcamo Amir YouTube Brol El Moman Osiel Ortiz Rapid5 Paul Hernández AAB Jefferson Márquez Rolando Contreras Alejandro Banda Joaco Joaco Labizarri FDarkZ Gabriel Cárdenas Diego Gamer Kevin Arroyo James Copa King Kong Jasmine Mejía Diego Master 69XD Eddie Games Y a Alex00 Que acaba de ser su cumpleaños Y espero que te la hayas pasado muy chido Y muchas gracias a todos Por ser unos rifados guerreros Saiyajins Apoyando el canal Y bueno Yo soy Andoru Y recuerden que ser otaku es lo más chido Nos vemos en el próximo video Bye Bye